La asociación Agadén ha trasladado a medio ambiente su preocupación por el estado en el que se encuentra la carretera del Faro, que en su mayoría discurre por el Parque Natural del Estrecho. Según el colectivo, hay mucho matorral sin limpiar en las cunetas, que hace la circulación peligrosa en algunos tramos para vehículos y ciclistas, además de aumentar el riesgo de incendios. Por ello, desde Agadén, Istán, aquí urgentemente se coordinen medidas con las administraciones implicadas para realizar tareas de limpieza y desbroce en toda la vía.